En la tarde de ayer, concretamente en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, el ex cultural Rivadavia, se estrenó la muestra que estará expuesta hasta el 5 de mayo sobre los 50 años con los Beatles en Rosario. ¿De qué se trata? Bueno, justamente como este año se cumple 50 años de la aparición del primer disco de los Beatles, es decir, son las bodas de oro de la primera aparición pública y de la llegada a la ciudad de material de los muchachos de Liverpool, dos importantísimos coleccionistas que tiene la ciudad de Rosario, Gasparri y García, prepararon con todo su material personal esta muestra que está en el Cultural Rivadavia. Los vemos y vemos imágenes también. Con mi amigo hacíamos 15 años que venimos conociéndonos y coleccionando cosas. Después que nos conocimos dijimos, bueno, en todas las ciudades del mundo hay este tipo de muestras, como nosotros que somos rosarinos, tenemos todo este material, ya está cansada la familia de verlo, los amigos íntimos. Hay que mostrárselo a Rosario esto, ya no da para más, ¿viste? Nadie nos daba la seguridad de una muestra como esta. ¿De dónde saco yo todos estos marcos que esta gente ya la tiene aquí? Este, Isabelino Mendoza, aquel que lo enmarca, ha hecho un trabajo fabuloso, los ha protegido, porque es material que por ahí no se consigue mucho. Y entonces ya teniendo esa garantía, ya lo dimos para adelante. Mi amigo se encarga más de todo lo que es vinilo y disco, y yo traté de conseguir todo, en todos estos años, en los últimos 20 años, todo lo que es merchandising oficial de los Beatles, ¿no? Tenemos, Paul como solista, John como solista, George como solista y Ringo como solista, que otra cantidad tan grande como esta. Y después todo lo que es su marino amarillo, una mención en especial a John Lennon, no quisimos, porque yo tengo material de los Beatles separados también, pero vamos a hacer una próxima muestra, a lo mejor con los Beatles separados, ¿no? Este es un mes largo para verla y disfrutarla, y ver si nosotros también podemos traer otra cosa más, porque tenemos bastante material, ¿no? Y ojalá que se pueda repetir, porque esto da mucha energía a la gente, y es lindo, la música de los Beatles sobre todo es una música de paz y amor, creo que está faltando todo el mundo, ¿no?